La calle San Antonio de las Bodegas permanece en proceso de pavimentación. Hace más de cuatro meses comenzaron las obras en la arteria y algunos vecinos continúan con inconvenientes, ya que el cableado de los postes está a un nivel muy bajo y dificulta el ingreso de los vehículos a sus hogares. Es por esto que, como medida provisoria, algunos propietarios debieron instalar largueros de madera para poder ingresar los autos a sus viviendas. Quedaron bastante bajos, entonces al entrar el camión no lo topa arriba, pues había que acuñar esto. No se puede, nosotros no podemos hacer nada, pues tienen que venir ellos a dar una vuelta y arreglarlo nomás. Yo creo que los del teléfono, pero molestan montones para que entre el camión porque a veces viene container, entonces no se puede entrar, hay que dejarlo al frente. Cuando se consultó a los encargados de la obra, la constructora Oscar Núñez, sobre el bajo nivel de los cables, no quisieron pronunciarse frente a la cámara, pero en la empresa anunciaron que trabajan en el problema para dentro de una semana solucionar el inconveniente del bajo nivel de las líneas para que los vecinos de una vez por todas puedan volver a la normalidad tras los trabajos en la arteria que deberían seguir hasta el próximo 24 de julio del presente año.